Estas son las primeras planas del día de hoy, sábado 17 de agosto. Zona Franca, confirman a CEG y Contraloría Investigaciones a la compra de luminarias en Salamanca. El AM, responde al faro a periodista luego de que el gobierno desmintiera voz del líder criminal. El Sol de Irapuato, entrega a la CEP libros de texto incompletos. El Sol de Salamanca, crisis ambiental por años de desatención. El Sol de León, no más cambios en el gabinete, Diego. El Heraldo de León, aprietan a alcaldes para mejorar policías. El Correo, usan de basurero, reserva ecológica. El Milenio, descarta a Diego Sinué, cambios a la Secretaría de Seguridad Pública, Álvaro está seguro.